Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón. Hoy como cada martes vamos a echar un ojo a todas las novedades que van a llegar desde nuestra querida versión japonesa y para quien no lo sepa, pues recordad que bueno, todas las novedades que voy a mencionar en este vídeo llegan una semana después a la versión global, que es por lo menos en la que juego yo y en la que juega la mayoría de la gente. Así que sin más, vamos a darle caña, no sin antes empezar diciendo todas las cositas que hay importantes de la versión global. Primero ya está el super impact de Neji, si no habéis visto su análisis os recomiendo echarle un ojo porque de verdad esta carta merece muchísimo la pena y recomiendo encarecidamente que lo farmeéis. Una carta muy decente, estoy intentando hacerlo en menos de 50 turnos con un equipito que me he encontrado por Reddit, no lo he conseguido, no porque con ese equipo no se pueda sino porque seguramente yo lo haya jugado mal, pero bueno, tendréis la guía de este evento muy seguramente en los próximos días y recordad que desde que están los cambiadores de elemento, pues bueno, no hay mucha complicación en este tipo de eventos más allá de intentar llegar a la fase final lo antes posible. Recordad que bueno, hay ciertas unidades que cambian el elemento de los rivales al que a ti te interese. Por ejemplo, tienes el mejor equipo hard del juego, tienes a Kaguya Full Limit Drake, tienes a Naruto Final Valley, pues lo que haces es hacerte un equipo para que la Kaguya pegue una hostia increíble y one-shotee al boss final, en este caso Neji, y lo que tienes que hacer, pues como es bravery, pues le cambias el elemento a skill. Tienes dos cartas a día de hoy, que serían Kusina y serían Naruto, que le cambiarían el elemento a skill, lo revientas y a otra cosa. No sé si se puede hacer en menos de 50 turnos con ese ejemplo en particular, pero muy posiblemente se pueda, así que hay muchas opciones a día de hoy para hacer runs bastante rapiditas. Igualmente yo os traeré una, dos, como muchísimo, como siempre. Aparte, también tenéis la opción de farmear, o de conseguir, perdón, a esta Hinata para hacer su farmeo más útil. Ya sabéis mi opinión sobre esta Hinata, no creo que merezca muchísimo la pena, porque, bueno, es buena, pero no es nada que a día de hoy vaya a hacer que tu box mejore exponencialmente. Con lo cual, no recomiendo tirar en este banner. ¿Por qué? Porque ya conseguiréis a Hinata en cualquier otro momento, y a mi parecer, pues Kakashi Dual o Naruto KCM2, el Naruto Dual también, pues merece muchísimo más la pena que esta Hinata. De nuevo, no quiere decir que sea mala, podéis sumonear por ella perfectamente, porque es muy buena. Pero bueno, es lo que vamos a hacer de hecho hoy, porque en el enlace que tenéis en la descripción, twitch.youtubebarakazesinigrate, hoy es martes, vamos a estar en directo sumoneando unas cuantas sumoneaciones, vaya, siendo redundante. Y es que Huevito dijo que si salía una Hinata, iba a tirar, si o si, fuese buena o fuese mala, y Huevito, pues como buen cumplidor de sus promesas, pues se va a pasar por el directito, y vamos a tirar unos cuantos multis. No va a llegar a un full steps, pero bueno, tiraremos unas cuantas perditas, que es lo que vamos buscando a ver si sale esa Hinata. Así que enlace en la descripción, yo no me lo perdería, así que nada más, nos vemos por ahí. Luego, el tema del Phantom Castle, si os ponéis por aquí por Pakun y vais en Portal Notice, veréis que tenemos una misión en azulito, un texto en azulito, que nos dice que las recompensas del Phantom Castle serán redistribuidas o serán distribuidas pronta. ¿Qué hace? ¿Cuándo van a dar las recompensas del Phantom Castle? No lo sé, nunca lo he sabido, nunca he sabido cuándo Bandai decide hacer sus cosas, pero por norma general suelen tardar uno o dos días como mucho, así que si me preguntáis, no, no lo sé, os las darán, no se la van a quedar, no os preocupéis. Nos dejamos el tema del Phantom Castle por un lado, porque me duele personalmente, como sabréis, ayer os dije que me quería quedar entre los 1.000 primeros y como tenía un poco de fiebre, me caí rendido en la cama, iba el 800 y pico y bueno, me quedé dormido pronto y ahí me quedé, 1.100. He perdido las recompensas de los 1.000 primeros, no es algo que sea extremadamente malo, pero me da rabia, sinceramente. Es algo que me molesta, pero bueno, ya habrá Phantom Cases mejores, la verdad. Y por último, más teníamos que mencionar de la versión global y es que esta es la última semana del Ninja Road. De nuevo, ya sabéis la importancia del Ninja Road, que es farmear las Acquisition Stone Shards que están en la tienda. A mí me quedan dos por comprar, si no recuerdo mal, así que me toca currar un poquito más. De nuevo, hacedlo porque merece muchísimo la pena y cuando termine este Ninja Road, entrará el siguiente que ya está activo en la versión japonesa, en el cual se refiliará todo lo de la tienda, aparte de que podremos conseguir de nuevo esa Acquisition Stone completa. Así que nada, ya dejamos de hablar de la versión global y vamos directamente a la versión japonesa porque hay un montonazo de cosas, todas ellas o la mayoría de ellas, relacionadas con el nuevo evento de 27 millones de descargas. Ya sabéis que esto se había liqueado, se había informado de que lo iban a hacer y bueno, aquí lo tenemos, evento de 27 millones de descargas que trae un montonazo de cosas. Misiones limitadas, nuevo login bonus, nuevo evento, nuevo banner de tickets, si es que hay un montonazo de cositas. Vamos a ir poco a poco, cosita por cosita, y vamos a empezar con el evento de los 27 millones de descargas que es un refrito. Sí, lo reconozco, es un refrito, es el eventito este de las bandanas, pero ojo cuidado porque tiene algo más interesante de lo que no han tenido los otros eventos de bandanas. Como sabréis, en el anterior evento que se hacía de este estilo, en el cual teníamos que jugar de forma multiplayer y enfrentarnos, no me acuerdo cuál fue el evento, pero sé que acabamos farmeando a Jiraya. Recordad que conseguimos unos objetitos, cuando estábamos farmeando Jiraya conseguíamos unos libritos, ahora hemos vuelto a las bandanas y con esos libritos tenemos acceso a distintos objetos que podremos canjear en una tienda que os enseñaré un poquito más adelante. Pero como sabréis, este evento tenía la peculiaridad de que no se podía hacer en solo player, solo se podía hacer en multiplayer. Esto es algo que a muchísima gente le molestaba, en particular a mí, yo lo reconozco, porque se me hace muy pesado jugar en multiplayer. Ya lo sabéis que cuando uno está acostumbrado al por dos, luego se pone en multiplayer y va todo súper lento, y es algo que personalmente a mí me molesta, no me gusta. Y más cuando hay muchas personas que, no quiero decir que no se empan jugar, pero por algún motivo les gusta perder el tiempo. Bueno, tiran Jutsus cuando no hacen falta tirarlos, tiran Ultimates y se esperan por yo qué sé qué. Si podéis farmear esto con los amigos es lo más rápido, siempre ha sido lo más rápido, pero la verdad es que jugar en multiplayer este tipo de eventos era algo soporífero si querías hacerlo tú solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora se puede jugar en solo player. No es algo que recomiende porque tardas bastante más. Ahora os diré exactamente cuáles son las recompensas por run que consigues de este evento, pero ahora se puede. Es una opción que antes no estaba y que ahí tenéis. Sí, vas a tener que pasártelo 15 millones de veces más cuando estés jugando en solo player que en multiplayer. Pero tienes la opción, así que no creo que nos podamos quejar. Aparte de eso, pues bueno, si te lo pasas en single player vas a conseguir 80 bandanitas, que no está mal, pero bueno, ya os digo que son muy poquitas, teniendo en cuenta que cuando juegas con colegas consigues 150 bandanitas, que esto es algo que merece muchísimo la pena. Además de que si te quedas sin estamina, recordad que existe el multiplayer cuando te unes a otra persona, que es simplemente consumir la ostamina de otra persona y pasarte del evento y conseguir las recompensas de dicho evento. Y en particular, en este, pues en lugar de conseguir esas 150 que conseguimos creando nosotros la sala, vamos a conseguir 120, que es algo que está bastante bien. Así que, resumen, si la creas tú solo, 80. Si la creas tú y se unen amigos, 150. Y si te unes tú al multiplayer de otra persona, 120. ¿Cuáles son las recompensas que tenemos que conseguir o cuáles son las cositas interesantes de la tienda? Pues bastantes, y esto es algo que me apena, me asusta. Hay muchas cosas que comprar, gente, pero bueno, de verdad que merece la pena. Lo primero de todo, tenemos tres, perdón, cuatro Acquisition Stone Shards. Compradlas, sí o sí, este es el mejor objeto del juego, gente. Te permite ponerle el dupe a la carta que tú quieras, ¿vale? Compradlas. Eso, lo primero, lo más importante, a mi parecer, como siempre, son las Acquisition Stone Shards. Cuatro. Sí que es cierto que cuatro no te hacen ni siquiera una, pero bueno, ya iréis consiguiendo más. Y de hecho, conforme vayamos viendo un poquito más adelante en el vídeo las misiones nuevas limitadas, pues veréis que podemos conseguir bastantes más gracias a esta actualización. Pero como mencionaba, cuatro Acquisition Stone Shards. Tickets de Summon del banner que os enseñaré un poquito más adelante. Tenemos tickets dorados y tenemos tickets plateados. ¿Esto qué significa? Pues bueno, aún no lo he conseguido descifrar porque los leakers están un poquito vagos estos días, pero como me quiero imaginar yo, imagino que los tickets dorados te van a garantizar un dorado. No os lo puedo asegurar, quizá no. Y que los tickets plateados, pues bueno, es un single totalmente normal, que no cuesta perlas, y que puede salir dorado o puede no salir dorado. Así que lo que vamos a hacer va a ser confirmarlo, al menos el del dorado, que es lo que me interesa a mí. He estado farmeando un poquito en mi cuenta japonesa, que es algo que me molesta bastante, porque es algo que ya sabéis que no juego y que es prácticamente perder tiempo. Pero quería comprar por lo menos uno de estos tickets para salir de dudas. Sinceramente, yo quiero pensar que son dorados asegurados. ¿Por qué? Porque son letras en dorado. Pero me parece demasiado bonito. Y os voy a explicar por qué. Aquí podemos comprar 10 tickets, ¿vale? Yo he comprado uno, con lo cual ya puedo comprar solo 9, pero podemos comprar 10 tickets. Con lo cual serían 10 dorados garantizados. Muy interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ahí los tickets de plata, que podemos comprar 25, que serían 25 platas con probabilidad de dorado, pero aquí hay un pequeño fallo. Y es que si nos vamos ahora al banner, que luego le echaremos un ojo, solo podemos hacer un single por cada 5 tickets de plata. Entonces, puede ser que la peculiaridad o lo bueno que tengan los tickets dorados no es que simplemente te pueda salir un dorado garantizado. Que ojalá, de nuevo, lo vamos a tirar hoy y vamos a salir de dudas, con suerte. Porque, bueno, quizá a mí me salga un dorado y tenga toda la suerte del mundo y no sea así. Y daré por hecho que son dorados garantizados cuando no tiene por qué. Pero, bueno, quiero pensar de nuevo que sí. Y, bueno, aparte de eso, pues el tema del farmeo de los platas y de los dorados, pues ya depende de cada uno, del gusto. Son sumos gratis, gente. Yo los farmearía todos y es algo que creo que merece muchísimo la pena de farmear. Y luego, por último, tendríamos al Shisui, que es algo que me ha decepcionado bastante, porque este Shisui ya lo tuvimos disponible para farmear precisamente en este evento de bandanas que salió en... creo que fue en el segundo... Es que no recuerdo cuándo fue, pero vamos, cuando salió este evento de farmeo de multiplayer. Es lo que pasa que lo tenemos aquí, de nuevo, para poder volver a farmearlo, que es algo que, bueno, si me veo fuerte, pues lo farmearé, porque en su día no lo farmeé. Pero no tenemos ninguna unidad nueva. Aunque, aunque hay leaks, hay información que dicen que van a meter otra nueva unidad y que esa unidad va a ser Sakumo Hatake, el padre de Kakashi. Que, bueno, es algo que mola bastante, porque, bueno, no es una unidad de summon, no es una unidad que puedas meter en un banner para que la gente tire perlas, porque creo que nadie tiraría. Con lo cual, meterle en este tipo de eventos creo que es algo... Una decisión bastante, bastante acertada. Lo farmearé también, al menos ya sabéis que me gusta tener una copia de cada una de las cartas que van saliendo en el juego, así que al menos una copia caerá. Y como veréis, pues cada copia, si es exactamente el Sakumo que esté Shisui, cuesta 1.200. ¿Qué pasa? Que para comprar toda esta unidad Ultimate necesitamos unas cuantas rams. Son 48 rams en particular, porque, obviamente, comprar 6 unidades de estas requiere 7.200 monedas. Y farmeando en el multiplayer, como os he enseñado anteriormente, consiguiendo 150 bandanas por run, pues es pasarte este evento 48 veces. Duele, duele, y más teniendo en cuenta que tenemos que conseguir monedas bandanas para comprar todo esto que os he enseñado por aquí arriba. Es lo que hay. A mí personalmente me gusta. Prefiero esto a que me lo regalen. Y lo digo muy en serio, porque esto es algo que te hace jugar. Esto es algo que te hace jugar y conseguir una recompensa que puede ser mejor o peor. Y en este caso son singles, en este caso son shards, y en este caso es un personaje nuevo o incluso otro con ese Sakumo Hatake que deberían meter en los próximos días. Así que de verdad que a mí este tipo de eventos me encantan. Pero bueno, por mucho que tenga bastante curro por detrás, la verdad. Pero bueno, vamos al tema de los banners, porque como os mencionaba, pues tenemos el banner de tickets y tenemos otro banner de tickets del cual me da bastante miedo hablar, porque sé que va a traer polémica, obviamente, pero yo creo que mola bastante. Es algo que no teníamos hasta la fecha y que, bueno, es mucho mejor de lo que teníamos hasta el momento, con lo cual no me quejaré en exceso. Pero como os mencionaba, necesitamos un total de 5 tickets de plata para tirar un single y un ticket dorado para tirar un single. Así que ahí está la duda, ¿conseguiremos el dorado con este single? Pues no lo sé, gente, así que vamos a salir de dudas lo antes posible para poder pasarnos con otro tema, porque hay bastantes cosas de las que hablar. Así que directamente vamos con el single del ticket dorado. Puede salir dorado, lo sabremos ahora, vamos allá. Recordad que, bueno, siempre está el fallo de que a mí me salga dorado y que no tenga por qué. Pero quiero pensar que sí, por favor, banda ahí. Va. De momento tenemos una animación que puede traernos, pues nada, no es un dorado. Triste, triste, es lo que hay. Duele, pero nada, era demasiado bonito. Simplemente un ticket dorado te hace gastar un single y 5 tickets plata te hace gastar un single. Posibilidad de dorado. ¿Y qué dorados, gente? Que tenemos que esto es algo que, bueno, lo había pasado por alto. Pero es un banner de Blazing Festival. Y es un banner de Blazing Festival con las últimas unidades del juego. Yo no lo veo tan mal, obviamente, pues bueno, ahora duele un poquito más. Farmear tanto con posibilidad de no conseguir ni un solo dorado, pues duele bastante. Pero de verdad, merece muchísimo la pena. Tenemos aquí un pedazo de banner, pero un pedazo de banner. Y os voy a decir exactamente las unidades que entran. Porque, bueno, no os lo voy a decir porque es una completa estupidez. Simplemente tenemos todos los Blazing Festival, incluidos a Sori y Deidara, que obviamente lo podréis deducir porque están en la propia imagen. Pero es que, bueno, tenemos a los Final Valley, tenemos al, yo que sé, al Madara Doble Rine, tenemos al Kakashi Dual, tenemos al Obito Dual. Tenemos cartazas, gente, de verdad. Este banner es increíble. Obviamente nos podemos comer todos los platas como el que me acabo de comer yo hoy. Bueno, merece la pena el farmeo, gente, por tener la oportunidad de conseguir a uno de estos personajes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si bajamos un poquito más, nos encontramos con otro banner. Tenemos aquí un banner del evento de 27 millones de descargas, en el cual nos garantizan un 5 estrellas. Y me diréis, Kaze, ¿cómo consigo ese ticket? Pagando. No hay otra... De momento, de momento. Obviamente hay misiones limitadas y en esas misiones limitadas hay progreso, pero yo no sé si el progreso va a llegar a tanto como para conseguir a uno de estos. Sinceramente, me gustaría muchísimo. El banner este va a estar hasta el día 3 del 12, es decir, hasta el día 3 de diciembre, así que va a haber tiempo para pensarse si hacer esto o no. Pero pagando vamos a poder conseguir un ticket de estos. ¿Cuánto tenemos que pagar? Pues bueno, por esto os decía que es una noticia que me molesta y que al mismo tiempo es algo que me gusta. Y os diré por qué. Porque hasta la fecha los bundles estos de Naruto Blazing pues no te traían nada interesante. Siempre te traían al típico personajito este de mierda, que muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no, todos son una basura a día de hoy, pero absolutamente todos, en los cuales por 23 euros lo han bajado de precio un segundo. En la versión global no lo han bajado de precio. O aquí simplemente es que quizá por el cambio de moneda con el tema de la moneda japonesa pues baje un poquito el precio. Pero bueno, como os mencionaba, en ningún momento ha habido bundles que digas ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué buen precio para lo que te ofrece! Y es que simplemente este bundle que por 27 euros te daba un multi pues te daba una carta bastante mediocre. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos este nuevo bundle, el de aquí arriba del todo, que te da un multi por el mismo precio y aparte te da este ticket. ¿Qué es lo que te da este ticket? Un 5 estrellas garantizado. ¿Qué es lo que trae este 5 estrellas garantizado? No pueden salir fake calls. Y supuestamente, y digo supuestamente, porque esto es algo que no lo voy a comprobar, porque no lo puedo comprobar, porque no lo voy a meter dinero a la versión japonesa y no quiero meterle dinero a la versión global, supuestamente te garantiza un Blazing Festival. Esto mola mucho. Esto mola mucho. Simplemente sería cuestión de esperar a que salga en la versión global y comprobar si aquí, en la lista de posibles opciones de lo que sale por aquí, solo hay personajes de Blazing Festival. Insisto, no lo sé. No lo sé. Simplemente sería cuestión de ver cuántos dorados hay aquí. ¿47 dorados? ¿Solo 47? Pues me cuadra. Me cuadra que sean todos Blazing Festival. Con lo cual, este banner te va a dar un personaje de Blazing Festival garantizado, que puede ser la mayor mierda de la historia, como por ejemplo, yo que sé, qué cartas podían aparecer, como os mencionaba antes. A ver, voy a ver uno que sea muy malo. Es que aquí no hay ninguno malo. Pero yo que sé, que puedan ser menos interesantes o peores, ¿no? Puede salirte Edo Madara, pero puede salirte Naruto Final Valley, Sasuke Final Valley, Naruto V2, Sasuke V2, que son todos buenísimos. Son todos buenísimos. ¿Merece la pena? Pues no lo sé. Lo que cada uno decida gastar sus 27 eurazos, que es lo que por lo menos cuesta aquí en España. Eso ya será cuestión de que vosotros lo decidáis. Yo no sé si le voy a meter dinero. Espero que no, porque no me viene muy bien ahora mismo. Pero bueno, por 27 euros vais a tener un Blazing Festival garantizado. Está bien. Sobre todo para lo que, de nuevo, para lo que nos vienen dando con el gasto de dinero habitual. Es algo que ya he visto en otros juegos, como por ejemplo el Bleach, que no es exactamente igual, porque, bueno, le da otro tipo de personajes, etcétera. Que no me parece la práctica más bonita del juego, o más, ¿cómo decirlo? Más loable, más... Pero bueno, está bien. Sinceramente, está bien. La verdad que, para lo que nos venían dando con la compra de perlas, yo estoy bastante contento con que metan esta nueva mecánica. Pero bueno, ya hemos dejado hablar de esto, ya hemos hablado de todo lo demás. Vamos a hablar del tema login, porque en el login también vamos a poder conseguir tickets de estos en los cuales estamparnos. Y aparte de eso, un maravilloso Kurama, el cual, pues bueno, aquí tenemos el nuevo ítem, el cual se anunció también, creo que fue para el segundo aniversario, que va a subir la suerte de nuestros personajes. ¿Cuánto? No lo sé. No tengo aún acceso a ninguno de estos Cubis, creo, ¿no? Porque el primero se consigue el día 4, pero mola, mola bastante. Tenemos ya el ítem que va a subir la suerte de los personajes, no sé en cuánto, sinceramente, de nuevo, los leakers están un poquito vagos y no les apetece probar este tipo de cosas. Y durante este login vamos a conseguir 5 Kuramitas de estos, que son bastante chulos, la verdad. El tema de la suerte es un valor bastante, decirlo, innecesario dentro del juego, sinceramente, la suerte da totalmente igual, porque, bueno, siempre tenemos un personaje free to play que lo farmearemos al tope para tener un personaje con la suerte al máximo y el resto de personajes que tengan suerte o no es totalmente indiferente. El resto de personajes de Summon, pues bueno, se quedan con su suerte al 20, le tiras unas cuantas acquisitiones toms y ya está. Pero bueno, para, yo que sé, para conseguir personajes ultimate, que sé que es algo que llama la atención, pues bueno, ahí lo tenemos. Podremos aumentar la suerte de nuestros personajes con este Kuramita, que mola un montón, y yo quizá me guarde uno por coleccionismo, que imagino que a partir de ahora los podremos empezar a conseguir, porque solo podemos conseguirlo de momento con este login, de nuevo, no sé si con las misiones que veremos dentro de muy poquito, si progresando en ellas podemos conseguir alguno más, pero aquí solo podemos conseguir 5 y aparte de eso, un single también del banner de tickets. 22 perlazas en 21 días, luxurious login bonus, yo creo que está bastante nice y también busteos de vida, que es algo que agradezco, 27 busteos de vida, muy bien, y 10 de ataque, que de nuevo, saben lo que escasea, está bastante, bastante nice. Así que nada, este sería el nuevo login bonus, que entraría para la versión global la semana que viene, que está bastante interesante, la verdad. Vamos directamente al tema de las misiones limitadas, porque por aquí hay una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad de información. Entre ellas vamos a tener un montonazo de shards, tenemos aquí la primera, que ya la he conseguido por pasarme el evento este de las bandanitas una vez, luego tendríamos el evento este, la misión esta de aquí, que la he conseguido, creo, porque bueno, como os mencionaba, pues está en japonés, y tanto no entiendo, no sé leer kanji, pero bueno, cuando llegue a la versión global lo podremos confirmar, tenemos aquí estas misiones, que esta en particular se consigue, según tengo entendido, haciendo un evento de trial, y luego tendríamos un montonazo más por aquí, que nos dan un montonazo de acquisition stone shards, es que es una barbaridad, y no sé si alguna de estas tiene progreso, pero como os mencionaba, pues bueno, tengo por aquí unas cuantas traducciones, las cuales, pues bueno, nos sirven para ver cuáles son las traducciones de estas misiones limitadas, que de nuevo, son muy interesantes, porque nos dan estas acquisition stone shards. Tenemos, despeja la misión del despertar una vez, ¿cuál es la misión del despertar? Pues quiero pensar que se referirá a los scrolls, y de nuevo, teniendo en cuenta que una acquisition stone shards, la he conseguido pasándome una vez el evento trial, pues bueno, no es algo descabellado, pero es que luego tiene más sentido si encontramos la siguiente, que es pasarte una misión de fortalecimiento una vez, ¿qué quiere decir esto? Imagino que pasarte una vez de ramen, no sé si de nuevo, cuando te la pases, habrá otra, que cuando te la pases cinco veces te dé otra shards, sería muy bonito, pero bueno, no lo he podido comprobar, y sabéis que bueno, no voy a perder más tiempo en mi cuenta japonesa, cuando tengo más cosas importantes que hacer. Y luego tendríamos una misión que no sé qué significa, despeja la misión take line una vez, no sé cuál se refiere a esta, no sé si sería una historia, no sé si sería algo, o una misión en particular de algo, de algún sitio, no sé cuál sería, y luego tendríamos por aquí, despejar el SS, o pasarte el SS, de una misión, ¿cómo se llamaba? De una reunión inesperada, o no sé exactamente cómo se llamaba, una reunión que no les gusta, no les gusta esa reunión, ¿a qué se refiere con ese super impact, con esa dificultad SS? Pues a la suma, que también te tenemos activo durante la semana que viene. Mola, mola, un montonazo, un montonazo, de Acquisition Storm Shards por la carita, por nuestra carita de niños buenos, y niñas buenas, así que ni tan mal. Obviamente tendremos también el nuevo Ninja Road, que va a durar un total de 27 días, y lo que quiero comprobar, es algo que bueno, sabéis que me da muchísimo miedo, que son los personajes que estarán busteados, y la consecución de monedas, para este Ninja Road, se puede seguir consiguiendo el doble de monedas, con un Naruto Samurai, si es que Naruto Blazing, cuando hacéis las cosas bien, hacéis las cosas bien. Dos Ninja Road seguidos, en los cuales vamos a poder utilizar a Naruto Samurai, para conseguir más monedas. Esto es algo que, me molestó en su día, porque no había ninguna otra carta, en el anterior Ninja Road, que bustease, la consecución de monedas, pero aquí, de nuevo, pues por lo menos tenemos, a todos los que hemos conseguido al Naruto Samurai, la opción de tener, otra vez, el doble de monedas, por cada run, que es algo que mola un montón, de verdad que, simplifica muchísimo el farmeo de cada Ninja Road. Así que, nada, no sé si meterán alguno más, si a lo mejor el Sakumo Hatake, de la tienda del, de las bandanitas, busteará también la consecución de monedas, es algo que tendremos que esperar, para confirmarlo. Ojalá sí, de verdad, ojalá, porque para la gente que no pueda, no haya conseguido al Naruto Samurai, que haya un personaje free to play, que lo haga, es algo que se agradece muchísimo. Ya lo hicieron, no lo hicieron exactamente la última vez, porque eran personajes viejos, pero simplemente que metan, ya sabéis, personajes viejos, que ya mucha gente pueda tener, para conseguir más monedas en cada Ninja Road, estaría bastante, bastante nice. Así que, nada, dejando el Ninja Road aparte, simplemente nos quedaría hablar del nuevo banner, que va a venir el día 11 de noviembre, tanto la versión global, como la versión japonesa, y es que es el cumpleaños de Jiraya, vamos a tener un banner del cumpleaños de Jiraya, en el cual, pues están featuras ciertas cartas, entre ellas tenemos por ahí, al Pain Heart, del último Blazing Festival, que está bastante nice, al Pain Heart, de uno de los primeros Blazing Festival, que es un trozo de mierda, pero tenemos también cartas muy interesantes, como el Minato Bravery, que no mola tanto, podríais haber puesto el Minato este de, el Edominato, por ejemplo, aunque bueno, no tiene tanto que ver con Jiraya, pero también tenemos por ahí, a Naruto Final Valley, a Naruto The Last, que son cartas increíbles, y tenemos una imagen de un banner bastante interesante, no os la voy a poner por pantalla, quizá os la ponga por pantalla en edición, es muy bonita, la verdad, la imagen de banner, porque me hace pensar que ojalá pudiesen poner una historia de Jiraya, un Jiraya Gaiden, o la historia de Jiraya, o algo así, estaría bastante guay, o nuevos capítulos de historia, que esto es algo que bueno, también estaría bastante interesante, pero de nuevo hay que esperar para confirmarlo, ya sabéis que mis especulaciones siempre son demasiado optimistas, quizá, así que, sinceramente, lo dudo, pero bueno, estaría bastante guay, y por último, el banner de Blazing Bass, que es algo que se ha quedado muy, muy, se ha quedado muy, para el final, teniendo en cuenta lo importante que es, banner de Blazing Bass, de qué elemento de bravery, ojo cuidado gente, se viene la 5K League, en los cuales los bravery tengan busteadas la velocidad, sinceramente, yo creo, que van a ser listos, y no lo van a hacer, vale, os explico por qué, meterán otra, meterán otra, yo que sé, que los bravery peguen más, que tengan 100 más de ataque, o algo por el estilo, pero por favor, por favor, os lo pido, que los bravery no corran 50 de velocidad más, porque va a ser injugable, para la gente que no tenga el minato, la 5K League, va a ser injugable, por favor, banda ahí, haced las cosas con sentido, y no pongáis 50 de velocidad extra, para los bravery, que se va de las manos, por favor, pero bueno, aquí ya imagino, que podremos confirmar, cuál va a ser la próxima 5K League, cuál va a ser el elemento, del próximo personaje, de Blazing Bass, que imagino, repito, será bravery, de nuevo, esto es todo especulación, puede estar equivocándome, y a sufrir, a sufrir, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, recordad que voy a estar en directo, tirando multis al banner de Hinata, y haciendo un poquito de farmeo, en el Blazing, ya que el domingo pasado, no tuvimos directo de Naruto, y nada más gente, espero que os haya gustado, recordad, dad un pedazo de like, compartid el vídeo, que no cuesta absolutamente nada, y suscribíos si no lo estáis, para más vídeos de Naruto Blazing, tengo intención de traeros un vídeo, hablando sobre el, es que me cabrea mucho el tema, no quiero sacarlo, pero es que me cabrea tanto, y me parece tan rastrero, lo que hacen algunas personas, sobre el tema de la muerte del Blazing, sobre el tema del poco contenido, del Blazing, etcétera, no sé, quiero hablar del tema, porque hay cosas que me cabrean muchísimo, y lo peor es que, acaban engañando a la gente, que no tiene ningún tipo de maldad, o que, que viene simplemente a, a los creadores de contenido, a ver qué es lo que pasa en un juego, a enterarse de qué es lo que pasa, y se encuentran con información totalmente, adulterada, totalmente con, con malas intenciones, no sé, me cabrea mucho, quizá tengáis un vídeo próximamente, hablando sobre el tema, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, de nuevo, nos vemos en el directito, en la descripción, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!